Estamos por ir en la busca de un... no sé si llamarlo monstruo que han encontrado por aquí. Tenemos nuestras bicicletas y a la obra nada que ver. Los montes árabes pueden ser un lugar para encontrar cosas paranormales. Supongo que si iremos en esta dirección podremos tomar un atajo que nos producirá. Escuchen, nos vamos a parar. Parante la merca, hermano. Yo voy por allá. Vos, anda por allá. Vos, vení conmigo. Bueno, vamos, vení. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Lo hemos perdido. Búscalo, búscalo. Espérame, si tú eres tú por ti. ¡Steave! Está por ahí